Artista Euro Singles, fundador del Colo Europeo de la Juventud en Letonia, único español en la gala anual de Wafa en Malta. Ha participado en numerosos proyectos musicales, especialmente con su compañía Medley Producciones. Ha formado parte de los musicales Jesucristo Superstar y Evita. Y aunque esta noche me acompaña en la presentación de este certamen, ya estuvo con nosotros al principio de la gala y nos ofrece nuevamente su música como lo que es un gran artista de esta isla. Con todos ustedes, Robert Maches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!